Tras un trabajo de limpieza por dos semanas a que fueron sometidas las escuelas de seis repúblicas de Francia y el jardín infantil Las Espillitas, ante la presencia de polimetales, alumnos y docentes reanudarán sus labores en ambas dependencias a contar de este lunes. Las labores llegaron a término a entera satisfacción de la autoridad sanitaria que supervisó las tareas que asumió la empresa CIC, por lo que dio la aprobación para el reinicio de las actividades lectivas. Este domingo el alcalde Waldo Sancán se constituyó en la Escuela de Niñas junto al funcionario de la Ceremi de Salud, Freddy Guerra, la directora del establecimiento, Dorian Llanos, el encargado del programa de limpieza del CERME, Luis Moreno, además del jefe operativo de la empresa de aseo. El objetivo de la visita fue constatar la efectividad de la medida, los procedimientos que se adoptaron, además de dar las garantías de funcionamiento en ambas unidades educativas. Ya este lunes vuelven a su escuela de origen, a mediados de semana la escuela 14 también vuelve a clase, vuelve a clase, están hoy día haciendo clases en la escuela argentina, pero vuelven a su ubicación original, y solamente nos va a quedar la escuela Luis Cruz Martín, en las D16 y el Liceo Comercial, que en el transcurso de una semana y media vamos a ya poder normalizar totalmente la limpieza de los colegios. La verdad que ha sido un trabajo harto, una empresa riqueña lo ha hecho meticulosamente, que la autoridad sanitaria ha estado día a día, sala por sala, supervisando que el trabajo sea hecho como corresponde, por lo tanto tenemos la seguridad de que los establecimientos están en las mejores condiciones, lo importante es que hemos limpiado, ya estamos normalizando todos los colegios y en una semana y media más estarán ya todos los colegios haciendo clases en sus propios colegios y no en colegios que hemos coordinado para que ellos no sigan perdiendo clases. Hicieron los trabajos de algunos jardines infantiles, que se terminaron aproximadamente el día jueves. Se iniciaron los trabajos en conjunto, o sea, nosotros le llamamos, como dice, en dos frentes, tanto los jardines infantiles como este establecimiento y también en el día de ayer, en la mañana, se trabajó en el jardín Espiguita, que está, digamos, en la parte de atrás de Inacá. O sea, ese establecimiento hoy día ya queda limpio para poder también autorizarle el inicio del año escolar. La medida que obedeció a una evaluación hecha por la autoridad sanitaria a establecimientos educacionales de la zona, en donde 15 acusaron índices de contaminación por polimetales, fue considerada tardía, ya que el informe final se entregó faltando tres días para el reinicio de las actividades 2010. El municipio debió extremar recursos y adoptar acciones en forma inmediata con el fin de garantizar que la salud de docentes y alumnos no se viera expuesta. Pese a la celeridad de los trabajos, la deserción escolar ha sido significativa debido a que las unidades afectadas debieron funcionar en establecimientos huéspedes. Muy contenta, muy satisfecha y especialmente por los padres apoderados, quienes son los que se vieron afectados porque ellos creían en una jornada escolar completa, de jornada de mañana. Por lo tanto, yo invito a todas esas mamitas que son jefas de hogar, que es nuestra población, a que vuelvan al establecimiento, que se incorporen de nuevo, los de kinder, primero, pre-kinder y otros cursos, porque la escuela, como siempre, está con las puertas abiertas. El sostenedor y nuestro servicio ha hecho lo mejor de sí, junto con todas las organizaciones, para que se restablezca nuevamente en nuestro espacio, con nuestra dependencia, con nuestros materiales, con nuestras pizarras, con todo lo que teníamos ofertado para este año. En los próximos días, se asumirán similares labores de limpieza en los restantes establecimientos del CERME que acusaron presencia de polimetales, como las escuelas Regimiento Rancagua y Luis Cruz Martínez, además del Liceo Comercial.